Bueno, en el día de hoy quedaron formalizadas 4 personas, 3 funcionarios militares y un efectivo policial y una quinta persona no fue formalizada pero quedó con medidas limitativas. Esto implica que no va a poder salir del país, que debe fijar domicilio y que no puede tener comunicación y acercamiento con la víctima. En cuanto a los que sí fueron formalizados, los 3 funcionarios militares dos de ellos quedaron con prisión preventiva por el plazo de 180 días otro con arresto domiciliario total por el plazo de 120 días y un cuarto imputado, que es el funcionario policial, quedó también con prisión preventiva por el plazo de 180 días. Se configuró el delito de abuso sexual. Entre las figuras que se imputaron hay varios delitos de índole sexual abuso sexual especialmente agravado, abuso sexual sin contacto corporal, contactos a través de medios de internet, esta figura prevista en el Código Penal y en el caso de dos funcionarios militares además como las conductas que se desarrollaron en el servicio, dentro del servicio, se les imputó también abuso de función.